...reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. 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 Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. ¿Qué tal cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, otra vez juntos, otra vez en el ritual. 10 de la noche, 31 minutos. Bienvenidos, bienvenidos a la verdadera, a la auténtica, a la única, trasnoche, paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche. Ahora empieza lo bueno. Hoy usamos el numeral Miedo en Marzo. Si estás ahí en Twitter, el numeral Miedo en Marzo. Hola Héctor, te estamos escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad. Numeral Miedo en Marzo. Numeral Miedo en Marzo. Si querés salir al aire y contarme tu historia, audio de WhatsApp 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Podés llamar por teléfono también. 11-27-84-107-3. O te podés sumar a mi vivo de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Hoy hay Historia Central Estreno. No. Y se titula. No les digo. Les propongo subir el volumen y escuchar este adelanto. Esta es la historia real de... Devorador de las tinieblas. En primera persona. Soy Lorenzo Martínez. Escribo desde Córdoba. Les parecerá irónico recibir esta carta manuscrita, siendo que hoy día hay mil y una maneras de expresarnos digitalmente, pero todo esto que ahora van a conocer hizo que actualmente use poco y nada la tecnología. Todo pasó a mediados de 2015. Vivía en Monte Maíz, Córdoba. Digo que vivía, porque ahora me mudé a la capital de la provincia. Vivía con mi madre y mi hermano Ariel. Mi papá aún no volvió de comprar puchos. Ariel y yo éramos mellizos. Yo laburaba desde pibe, pero mi hermano se la pasaba enfrascado jugando jueguitos de red. Eso me molestaba. Yo me rompía el lomo laburando de repositorio y él era el nene consentido de mamá. Bocha de guita se gastó mi vieja en una computadora para él porque Ariel estaba estudiando diseño gráfico. Le hubiese dicho que estudiaba para mecánico y me regalaba un auto. En ocasiones salía a trabajar a las seis de la mañana y veía a mi hermano pegado al monitor. Y al regresar a las tres de la tarde, él seguía ahí. Aquí viene la parte que me cuesta redactar. Siento que todo lo que sucedió fue mi culpa. Pero estaba tan encabronado con mi hermano que quise hacerle una broma. Averigüé con unos amigos cómo meterme en ese juego en línea. Un día en el que me tocó franco, fui hasta lo de un compañero e instalé el juego. Entré a la partida, me creé un personaje y busqué dónde andaba mi hermano. El día anterior había simulado interés y le saqué información. Su personaje se llamaba Sol Sar y era un nigromante nivel 35. Me creé un ogro. Le quise poner Shrek, como el de la película, pero había cientos, así que pensé algo truculento. Me puse de Nick devorador de las tinieblas. Así, todo junto. Tardé un rato en encontrarlo. Varios enanos y tipos verdes me hablaban, pero no les di mucha bola. Mi plan era hacerme el piola y luego asustarlo. Hola, soy nuevo en esto. ¿Me ayudás a subirme al nivel? Le dije. Estábamos ahí cazando bichos cuando me puse más picante. Sabía que mi hermano era un cagón. Ariel, sos muy bueno en esto. Me gusta que seas un brujo, pero podés ser uno en la vida real. Asustado, él me preguntó quién carajo era. Siguiendo el papel le dije. Estamos en todos lados. Sé que vivís en Córdoba. La noche tiene mil ojos. Al toque salió del juego y no pude hallarlo más. Supongo que me bloqueó. Nos reímos con mis amigos y desinstalamos el juego. Pensé que iba a ser el fin, pero... Me equivocaba. Al volver a casa esa noche encontré a mi hermano... Solo un adelanto. Solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche de miércoles. Numeral miedo en marzo. Numeral miedo en marzo. Solo una en el ano. No. Sí, chicos. No. Solo una en el ano. Una adelanto. Una adelanto. Imagínense la entera. No, no, querido. No, no. Solo un adelanto. 10 de la noche, 36 minutos. ¿Qué te pareció la historia hasta acá? Numeral miedo en marzo. Numeral miedo en marzo. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, ¿estás ahí? Hola. Bueno. ¿Estás por teléfono en vivo? ¿Problemas técnicos? ¿Me estás escuchando? Bueno, bueno. Puedes fallar. Estamos en vivo. 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Son historias reales. Son historias reales como las que trae mi queridísima Azul Birenbaum. Hola, Azul. Hola, Héctor. Hola a todos. Hola a todas. Hola a comunidad. Hola, comunidad. Veo, Anera. Muy buenas noches. Muy buen miércoles. Ayer hablábamos de una de las fincas más intrigantes de Sevilla, más terroríficas de Sevilla, el Cortijo de las Lápidas. Y hoy volvemos a viajar para España. Esta vez les voy a dar a conocer un restaurante que lo tiene de todo, en un lugar así, la verdad es que la comida es lo de menos, podríamos decir. Está ubicado en Sevilla, en España, y ya adquirió fama mundial. No hay persona en Sevilla que no conozca el restaurante de Sevilla que no conozca el restaurante Viandas. Es más, muchas personas de España que quizás ni siquiera pisaron en su vida Andalucía saben perfectamente dónde está este lugar. ¿Por qué pasa esto? ¿A qué se debe tanta fama? ¿A qué se debe tanta difusión? Este lugar es uno de los enclaves favoritos de los amantes del misterio y de los fenómenos paranormales. Sí, sí, sí. Fantasmas, muertes, apariciones y criptas en el subsuelo. Pisar este lugar te pone los pelos de punta. El Viandas, que en realidad es el ex Viandas, porque hoy se llama El Perro Viejo, tiene por detrás una historia macabra y perturbadora. Fenómenos paranormales a la carta en esta noche de miércoles 3 de marzo del 2021. A ver si sacás tu diario de viaje para anotarte este lugar, si es que sos amante del misterio y del terror. Este es un local que no te podés perder si vas a Sevilla. Y si sos un poquito más miedoso, más miedosa, bueno, también acordate de este nombre. Para jamás pisar este restaurante. Y también acordate de seguirme en redes sociales, por supuesto, arroba Azul Viren en Instagram y en Twitter. Me caes muy bien Azul, te quiero decir que Azul es diabólica, se dan cuenta, ¿no? Con esa vocecita que tiene. Primero con el tamaño que tiene Azul, que es mini. Es Annabelle. A partir de ahora no te voy a decir más la pequeña paranormal, te voy a decir Annabelle. Sos Annabelle de trasnoche paranormal. Pueden por favor arrobar en Twitter, arroba Azul Viren, arroba Azul Viren. Y le pueden poner, por favor, que se parece a Annabelle. Pueden armar, Henry, si estás escuchando, podés armar un meme con el cuerpo de Annabelle y la cabeza de Azul, por favor. Porque sos diabólica esta piba. Viene toda chiquitita, tranquilita y de golpe te quiere asustar. Viste cómo habla Azul, me encanta. Bueno Azul, en un ratito te subís acá al estudio. Ahí vamos en vivo, numeral miedo en marzo, numeral miedo en marzo. Ya se viene María José Roballo en vivo desde Ecuador. Quiero saludar y como siempre agradecerle a Carolina Oliva, nuestra Medium oficial. Ayer charlábamos con ella. Si querés consultarla, hace angelología, es Medium, es terapeuta y mucho más. La encontrás en Instagram, arroba Círculo de Luz Carolina O. Arroba Círculo de Luz Carolina O. En Twitter, arroba Radiestesia 333. Arroba Radiestesia 333. En Facebook, Círculo de Luz Carolina O. Círculo de Luz Carolina O. La podés encontrar también en Telegram, arroba Carolina Oliva. Y su WhatsApp es el agendalo. 11, 36, 36, 36, 5, 6, 4, 3. 11, 36, 36, 56, 43. La querida Carolina Oliva. Un beso caro. Hay historias. En primera persona. Hola Héctor, buenas noches. Soy Rubina de Avellaneda Centro. Hace más de ocho años que te escucho. Primero te escuché en la pop. Y ahora te escucho en Bebana. Hace cuatro años ya. Soy una fiel oyente. Bueno, te voy a contar mi historia. Yo, mi madre vive abajo. Y yo vivo arriba en el departamento. Es una casa de dos pisos. Y en la terraza de mi departamento da a la avenida Mitre. A uno de departamentos vecinos. Bueno, y desde ahí veo una sombra con alas apuntando para Mitre. Y como que abre las alas y es como que observa, ¿viste? Es como que me observa. Bueno, pero después cuando bajo la mirada, yo le dije a mi marido, debe ser mi vista o mi vista cansada. No puede ser lo que estoy viendo. Entonces, este, este, bajé la mirada y después cuando vi de vuelta ya no estaba más. Y después, de repente, se levantó una ráfaga de viento y empezó a volar las hojas de los árboles y todo. Y tuvimos que cerrar urgente la puerta y entrar para la habitación. Bueno, esa es mi historia y está muy buena la radio. Y ahora, el 18, este, me voy a suscribir a Bebana. Y voy a donar, este, 500 manguitos. Gracias. Así, la mejor radio que es Bebana Radio. Gracias. Sigue creciendo. Bueno, muy bueno el programa, Héctor. Y después, de 12 a 4, te sigo en el Canal 26. Muy bien, querida. Y muy lindo el programa. Saludos a Azul, a vos, a Centu, a todos ahí. Y después, un beso grande a Carolina Beutelman. Un besito grande. Beso. Gracias. 11, 27, 84, 107, 3. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Soy de San Juan. Es la primera vez que te escucho y me pareció muy interesante tu programa. Lo que yo tengo para contarte pasó, en realidad, en el Dakar, hace muchos años. ¿En el Dakar? Yo vivo entre la frontera de La Rioja y San Juan, y ahí se nos apareció, nos estábamos viniendo de San Juan, a San Juan, a capital. Y se nos apareció, a dos corredores, y ese video, está registrado, está registrada la bruja en video, y está en YouTube, está registrada en video. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas las radios. Gracias a vos. Ya se viene María José Roballo en vivo. 11, 27, 84, 107, 3. Carmen, ¿estás lista? ¿Carmen? ¿Qué tal escalofriantes y tenebrosas noches? Mis queridos bebaneros, bebaneras, Héctor Azul, los saludo con mucho, mucho gusto, y esta noche, está macabra, y fría noche, ya no tanto. Pero mínimo así es, en el Valle de Toluca, donde estamos, acá en el Estado de México. Bueno, pues, traemos dos escalofriantes historias. Una que llega a nuestro programa, Historias del Más Allá, y nos cuenta sobre la muerte de una persona, que después, extrañamente, se aparece en un hotel, para que estén al pendiente, porque esa historia está, ¡ay, Dios mío! Pero sí, cuando yo la leí, de verdad, ¿qué? Me enchinó el cuero, como decimos por acá. Y también traigo una leyenda mexicana, las famosísimas Tlahuel Puchis, mujeres vampiro del Estado de Tlaxcala, para que ustedes se queden al pendiente, está interesantísima esta historia también. No se lo pierdan más adelante, aquí, en Vemana Radio. Gracias, Carmen. En un minuto vuelvo con vos. Diez de la noche, cuarenta y seis minutos. La leyenda de las Tlahuel Puchis. Qué difícil decir esto, Tlahuel Puchis. Voy a ir en vivo, a Quito, a Ecuador. Allí está ella, que en Twitter es arroba josefarroballo. En Instagram, arroba dama oscuridad. Y que, como siempre, trae historias. María José Roballo, en vivo. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, no sé si se escucha, pero aquí llueve fuerte, fuerte. Te escucho bien a vos, pero no escucho la lluvia, o sea, ¿se largó con todo? Sí, llueve bastante por acá. Mamita querida, ¿y temperatura en Quito? Y frío, como te decía, entre nueve y diez grados, por ahí todo el día está un clima terrible. Dios mío, bueno, especial clima paranormal, me imagino. Sí. Oye, Héctor, antes de empezar, tengo una curiosidad, ahora que estabas hablando de que azul es chiquitita. Sí, ¿tú qué tan alto eres? Yo no soy muy alto, yo mido uno, soy normal, uno setenta y, estándar, uno setenta y ocho. Ah, ya. ¿Cómo te imaginabas que era? Me imaginaba, sí, normal. No soy altísimo, pero tampoco, o sea, estoy como un promedio, digamos. Que no tiene nada de malo tampoco, ¿no? No. Pero Azula es pequeña. Pequeña. Yo también. Pequeña, no, pero. Pero no sé qué tan pequeña. Y uno, ahora le voy a preguntar cuánto mide, pero debe medir unos cincuenta y pico por ahí. ¿Vos? Y como unos sesenta. Ah, sos más alta, sos más alta. ¿Cómo viene el chongueo? Bien. Mira. Mira lo que preguntan, y de ancho. Que les digo una cosa saliendo, yo amo Argentina porque me reía todos los días de tantas cosas que son capaces de decir ustedes, tantas frases, tantas palabras, se lanzan con todo. Tantas barbaridades. Yo me reí los cuatro años que vivía allá todos los días. Tantas barbaridades, sí, la verdad. Ajá, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, primero te pregunto, ¿subiste algo a las redes? No, chicos, tengo, tengo el material, pero aún no lo subí, porque la verdad que he tenido un día súper largo y súper cansado, así que no alcancé, pero lo subo, lo subo porque, porque tengo, tengo. ¿Y de qué se trata lo que vas a subir? Tengo de fantasmas, así de apariciones, unos videos muy, muy jefes. Y contarles que probablemente del video que estábamos hablando el lunes pueda subir un pedacito porque me van a ayudar a evitar, a editarlo. Para que no se vea la cámara de dónde es ni nada de eso, pero que se vea la aparición. Bueno, excelente. Entonces, atentos a las redes de Majo, arroba dama oscuridad, arroba josefa, arroba yo, porque va a subir el material, lo que se pueda mostrar de ese tremendo video que tiene. Y con respecto a la historia que vas a relatar, ¿cómo se titula y cómo llegó a vos? Aplausos. Próspera Muñoz. Esta señora Próspera Muñoz tiene actualmente 81 años. ¿Conoces la historia de ella? Me creo que sí, pero la escucho de nuevo, no hay problema. Sí, entonces, bueno, les traje esa historia para los que la conocen, que investiguen más y para los que no la conocen, siempre será bueno saber que hay personas que están cerca de nosotros porque ella está en comunicación para que puedan hablar, cuenta su historia, su experiencia y es muy, muy famosa en España. Suban el volumen, María José Roballo en vivo, con esta historia. Te escuchamos. Muy bien, como les contaba, esta es la historia de Próspera Muñoz. Esta señora de 81 años vivía en un pueblo de España y comenta que cuando ella tenía más o menos entre 8 y 9 años, en el pueblo donde ella vivía, que en realidad era una casa de campo bastante alejada, se suscitó un suceso bastante extraño. Ella estaba con su hermana, que era más pequeñita, y de repente, de la nada, cuenta que dos, dos, no sé si llamar las personas, pero dos entidades estaban fuera de la ventana y atrás de ellas una gran luz. Ellas tenían idea como que era un auto que pasaba por ahí, pero lo raro es que era la mañana, pero era una luz muy, muy intensa. Y de la nada, cuenta que estos dos seres entraron a la casa sin pasar por la puerta, y lo que hicieron es pedirle un vaso de agua. Ellas ingenuamente no les tenían miedo, les pasaron el vaso de agua, y ahí es cuando comenta esto raro que yo les había dicho la vez pasada, que se fijaron claramente que la mano de estos seres tenía solamente cuatro dedos, muy largos y muy huesudos, muy similares a estas momias que encontraron en Nazca, que tienen un esqueleto que claramente se ve con cuatro dedos alargados. Bueno, ella cuenta claramente que estos seres tenían estos dedos y que lo más extraño, lo que recuerda ella de pequeña, es que tomaban el vaso como de esta manera, sin dedo pulgar, porque no tienen dedo pulgar, lo tomaban así como una ventosa y trataban de tomar el agua, pero en realidad no la tomaron. Y les dijeron a las niñas que ellos iban a volver dos días después, solamente las querían conocer, que si ellas tenían miedo, ella dice que no tenían miedo, que eran unos hombres más o menos como de 1.40 de alto, similar al tamaño que ellas tenían, de cabeza grande, ojos negros, un poco alargados hacia la parte de atrás, la boca muy muy pequeña, que eran muy delgados y que tenían unos trajes pegados al cuerpo blanco, y unos brazos largos. En efecto, pasó el tiempo, vino ese mismo día el tío corriendo, porque pensó que algo había pasado por el destello de luz que hubo, y ellas no le contaron absolutamente nada. Dos días después volvieron estos hombres de la misma manera, pero en la noche. Se acercaron donde ella estaba y les preguntaron a las dos niñas que si ellas querían participar en un experimento que no les iban a hacer daño. Ella les dijo que sí, y enseguida ellos salieron, y había como 20 personas más similares a ellos, en el campo que ellos tenían afuera donde sembraban árboles de oliva. Y ellas contaban que ellos iban sacando los árboles de oliva fácilmente del suelo, y se los llevaba a una nave donde ella también fue. Y otra cosa que le llamó la atención es que uno de ellos cargaba a su perro. Ella no tenía miedo y les contó que qué están haciendo con el perro. Ellos solamente le decían que lo tenían dormido para que no ladre y no despierte a la gente. Bueno, entonces decidieron llevar a la niña, la más grande, y ella fue a una nave mucho mayor de la que vino la primera vez. Entró y cuenta que es algo circular y que adentro le empezaron a hacer unos exámenes, que le sacaron muestras de pelo, le sacaron muestras de piel, que incluso le pusieron una sonda que iba una por el ano y otra por la vagina, pero que no tuvo dolor. Y que solamente ellos lo que hacían era ver cómo era su organismo. Y que entre todos estos seres había una que sí tenía pelo y sí tenía los cinco dedos. Entonces ella preguntó que por qué ella era diferente. Y le dijeron, en ese tiempo, que ya era mitad humana, mitad extraterrestre. Que era un híbrido. Interesante, pero ella cuenta también que esto recién lo pudo recordar 30 años más tarde. El momento en que ellos se despidieron, le dijeron que esta historia iba a recordarla 30 años más tarde. Y fue así como ella se olvidó todo lo que pasó. Pero otra cosa importante, hay dos detalles más que les voy a contar para que les quede un poco la idea de lo que se trata este cuento. No cuento, pero esta realidad, y lo vayan a ver la primera, que cuando estos seres llegaron a la casa, había un cuarto donde ellos tenían toda la comida, las verduras, las hortalizas. Y de pronto, cuando ellos se fueron, ya devolviendo a la niña, ese cuarto quedó clausurado. No lo pudieron abrir por nada del mundo hasta que al tercer día lo abrieron. Y todo lo que estaba ahí adentro estaba completamente podrito. Completamente podrito, absolutamente nada servía. Y ella dice que puede ser por la radiación que estos seres emitían. Esta era la primera cosa. Y la segunda cosa rara, es que ella comenta también que el día que la llevaron, ella tenía un vestido de flores de color fucsia, como ese rosado intenso. Y que cuando volvió a la casa, el vestido se había vuelto de color blanco. 40 años más tarde, cuando ella ya tiene cerca de 40 años, recuerda toda esta historia. Y es cuando la empieza a contar. Y recuerda muchísimos, muchísimos detalles. Por eso es que ella es tan importante. Porque a ella le han hecho entrevistas en muchos canales, muchas personas. Y cada vez recuerda más detalles. Y las cosas que cuenta son tan impresionantes que les invito, si les gustó esta historia, a que vayan a buscar la historia del encuentro de Próspera Muñoz. Además, es una señora de 81 años, divina y muy, muy lúcido. Esa es la historia. Próspera Muñoz. Búsquenla. Es la historia que trajo María José Roballo en vivo a las 10 de la noche, 56 minutos. Pueden seguirla en arroba Josefa Roballo en Twitter, arroba Dama Oscuridad en Instagram. Y el próximo lunes volvemos en vivo, Majo. El próximo lunes volvemos en vivo con más historias. Más tardecito o mañana subo los videos. No se olviden de seguir siempre el canal de Dama Oscuridad. Darme sus likes. Seguirme. Yo sigo a algunos, no sigo a todos. Y otra cosa que te iba a decir, chicos. No me manden solicitudes al Facebook, porque yo el Facebook no lo manejo de manera pública, solo personal, y no recibo ya las solicitudes. Así que cualquier cosa, arroba Josefa, arroba yo en Instagram, o arroba Dama Oscuridad, que ahí siempre soy amiga de todos. Ahí está. Like para Majo Roballo. Te mandamos un beso, Majo. Un beso, Héctor. Lindo fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Cuídate. Los perros están por acá, que me están preguntando. Los perros están por acá. Y la verdad te estaba al lado mío. ¿Puedes mostrarlos o no? Déjame ver. Estamos en Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok. A ver. Ahí. ¿A dónde están? Ah, están contentos. No están para nada. No están nerviosos para nada. No, no. A ellas les gustan los extraterrestres. Ah, pero esas historias no les molestan. Me encantó. Me encantó. Bueno, te mandamos un beso, Majo. Un beso, chicos. Beso. Cuídate. Chau, chau. María José Roballo en vivo, en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. El ritual radiofónico de todas las noches, en Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Hola, ¿qué tal? Yo también quería contarle una historia. Esta historia se basa en mi abuelo, el padre de mi madre, y un poco en mí, y el legado que eso dejó en nuestra familia. Mi abuelo era originario de Vasconia, era vasco, y vino hace mucho tiempo a Argentina, vivió en Santa Fe. Y mi madre siempre nos cuenta que este hombre era bastante particular, ¿no? Podía decirse que era un hombre ligado a las artes mágicas, ¿no? No era un curandero como las personas dicen, que este curaba y que le curaba el empacho a la gente y esas cosas. No, no, no. Nunca hizo eso. Sino que era un brujo. Mi madre relata una historia que él estuvo encerrado en la pieza mucho tiempo, sin salir. Y que de noche, una vez de noche, ella lo vio como transformado, como si fuera en un lobisón, o algo así. Esto pasó hace mucho tiempo, cuando mi madre tenía unos seis años, siete más o menos, y ella nos cuenta. Creo que dos o tres días al mes, por mes, él se encerraba en la pieza con una puerta como de chapa, una puerta grande que ellos tenían. Y bueno, hay muchas cosas que encierra esta historia, muchas cosas en mi familia. Pero lo que más es significativo en la familia de nosotros, los descendientes de este hombre, que vino casado con una danesa, de apellido Andersen. Es que realmente, yo cuando era chico, y esto lo tenemos todos, no importa si es hombre o mujer, pero todos los integrantes de la familia, que somos personas que percibimos mucho, heredamos como ese legado, que somos de percibir mucho las cosas. Hay algunas primas de mi familia que le dicen boca santa, porque lo que ellas dicen así, se cumple. No obstante, yo desde muy chico, empecé a, una vez tenía seis años, y salí de mi cuerpo durmiendo la noche, en proyección astral. Esto es algo que no todos conocen. Y era de noche. La luz de la luna era muy fuerte. Y me acuerdo que anduve por todo el patio. Sabía exactamente qué tipo de animalitos había en el alrededor mío. No había necesidad que me digan, yo sabía. Sin embargo, no tenía miedo. Me fui hasta abajo de una planta de naranja, que había, y después me devolví de nuevo a mi cuerpo. Me empezó a pasar seguido esto, y empecé a ver cosas. Cuando empecé a ver cosas de noche, lloraba mucho. Y ahí es como que se cortó todo. Después de adolescente, empecé a tener muchas parálisis de sueño. Y comencé a salir en proyecciones astrales. Once de la noche y dos minutos. De parálisis del sueño también hablamos. Seguimos en vivo. Voy a cerrar el Instagram, gracias. Sigan por Bebana Radio. Sigan por Concepto 95.5 La Noche Paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en Concepto 95.5 La Noche Paranormal. Por Bebana Radio. Súper Noche Paranormal. Súper Trasnoche Paranormal. Hoy es miércoles, 3 de marzo. Usamos el numeral Miedo en Marzo. Hashtag Miedo en Marzo. Si están ahí, pueden ser parte del programa con su testimonio, relato, historia, comentario, llamado o lo que quieran. Ella está en México. Ella está en vivo. Es conductora de historias del más allá. Actriz de doblaje, locutora, periodista y más. En esta ocasión nos trae una historia real relatada por un oyente o radioescucha de historias del más allá. Y por otro lado una leyenda. La leyenda de las Tlahuelpuchis. Lo pronuncié excelente. Quiero decir que me siento muy bien conmigo mismo porque pude decirlo de una. Oh no, Carmen Peña. Estás ahí. Muy bien, Héctor. Felicidades por las Tlahuelpuchis. Escuchame. Vos me ves que si yo le meto mucha práctica, si yo me pongo las pilas, si le pongo mucha práctica, puedo empezar ya a estar tranquilamente en México y que nadie se va a dar cuenta que soy argentino. Directamente hablo en neutro. ¿Vos dices que puedo llegar a lograr eso? No, hombre, claro, claro. Si ya hiciste una prueba en esta visita a México el año pasado, ¿verdad? Ya da más un año. Para esta época, para justamente un año. Sí, sí. Justamente. Sí, sí, lo recuerdo y bueno, pues me decía, fíjate que pasé con unas personas y les decía oye, hola, ¿cómo estás? E intentando, ¿no? Haciendo el famosísimo tono neutro, acento neutro, que bien lo sabemos, es un mito. Unos dicen no existe, otros dicen que sí, pero bueno, intentando hacerlo más mexicano, por decirlo, y tuviste éxito, amigo. La verdad que sí. Pues mínimo no sé de dónde seas. No, no sabían de dónde era, eso estaba bueno, porque ya hablaba, empecé a hablar, adivina de dónde soy, mi neutro era raro, ¿no? Pero me decían, en un par de momentos me dijeron, del norte de México, me dijo alguien, otra persona me dijo, de Paraguay, de Chile, de Colombia, menos Argentina, me dijeron de todos lados. Claro, es que nosotros, si no escuchamos el, el voz, y yo, no lo relacionamos con Argentina. Claro, bueno, voy poco a poco, por ahora pude decir Tlahualpuchis de una, sin trabarme, así que, lo dije de nuevo ahora, así que fíjense cómo ya. En el estado de. No, esa te la debo, ¿cómo era? En el estado de. Tlaxcala. Tlaxcala, lo dije bien. Bien, perfecto. Es algo psicológico, me parece que es algo psicológico. Sí, sí, claro, mira, ya después solo te diré el nombre de un volcán mexicano, Parangaricutirac, Dimícuaro. Ese te lo preparo para el miércoles que viene. Ya verás, será, será un, este, un reto a la dicción, ¿eh? Me gusta. Decirlo de nuevo para la gente, a ver quién se anima a mandar un audio de WhatsApp 11 27 84 107 3 diciendo estas tres palabras, van a ser las tres. Tlahualpuchis, la del estado de las Tlahualpuchis, y después me decís el volcán, pero decime las tres juntas, atentos todos y todas, 11 27 84 107 3, 11 27 84, quiero audios de WhatsApp, lo vamos a escuchar con Carmen la semana que viene y le voy a poner un puntaje. Decime, por favor, esas tres palabras tan difíciles. El primero es Tlahualpuchis, las vampiro. Bien. El segundo es en el estado de Tlaxcala. Tlaxcala. Mícuaro. Ahí va. Lo dije bastante bien. Bueno, 11 27 84 107 3 audios de WhatsApp, la semana que viene los escuchamos al aire con Carmen en vivo. Beso. Decíamos todo esto porque de verdad vas a hablar de esta leyenda, o de estas historias de las Tlahualpuchis, pero también tenés un relato de un radioescucha. Cierto, cierto Héctor. Tenemos un relato que nos llega a historias del más allá, y este dice más o menos así. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Mi relato se remonta a cuando yo tenía 20 años y trabajaba en un hotel. En una ocasión, recuerdo bien que esa noche era noche buena, es decir, ocurrió un 24 de diciembre. El hotel en el que laboraba estaba casi, casi vacío, todo se encontraba muy silencioso, y para colmo, comenzó a bajar la neblina, y empezó a hacer mucho frío en la recepción, que era donde yo estaba. Ahí trabajaba. Para no sentir la baja temperatura, decidí irme a una habitación vacía que estaba enfrente. Al estar ahí, en la habitación, bueno, me recosté, y me tapé con las cobijas, para quitarme ese tremendo frío. Poco a poco me fui quedando dormido, pues estaba verdaderamente agotado, cansadísimo. Pero de repente, algo me despertó. Empecé a sentir cómo me jalaban de los pies bruscamente, y me llevaban hacia el pasillo. Cuando pude pararme, comencé a buscar desesperadamente quién había hecho eso para reclamarle. Pero ahí, no había absolutamente nadie más que yo. En ese momento, yo me sentía enojado, más que espantado, pues pensaba que alguien me estaba haciendo una broma. Decidí dar una vuelta por el hotel, para cerciorarme que todo estuviera en orden, y que no hubiera algún intruso, o un huésped molestando a los demás. Pero nada. Todo estaba muy tranquilo, muy normal, no había nada extraño ahí. Bueno, pues, al ver eso, y ya un poco más calmado, regresé a la habitación donde estaba descansando, para intentar seguirme durmiendo. Nuevamente, estaba a punto de cerrar los ojos. Cuando, de verdad, claramente vi una silueta como de neblina, justo a un lado de la cama donde yo estaba. Ahí sí fue donde empecé a espantarme, pues, eso ya no podía ser una persona. No, no, era neblina. Me levanté corriendo a prender la luz, y de inmediato, aquella forma se desvaneció. Puf, ya no había nada. Con miedo, me salí rápidamente de la habitación, hasta llegar a las escaleras. Ahí me paré unos segundos, y extendí los brazos para sostenerme del barandal. De verdad, estaba muy, muy asustado. Lo más fuerte de mi historia sucedió justo en ese punto, pues al mirar hacia arriba, pude ver claramente a un joven de playera negra que iba subiendo las escaleras. De repente, este se paró, se asomó hacia abajo, y con su mano derecha comenzó a decirme, adiós, adiós. Ese chico no estaba hospedado en el hotel, pues yo había visto a todos los huéspedes, a todos los que entraron en ese día. Un fuerte escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta que después de despedirse de mí, Dios santo, van a pensar que estoy loco, pero es la verdad. Después de despedirse de mí, simplemente desapareció. A la mañana siguiente, le platiqué todo lo que me sucedió a una señora de limpieza que ya llevaba muchos años trabajando en ese hotel, y con la cual yo me llevaba muy bien, me caía muy bien esa señora. Ella puso una cara muy seria cuando le describí al joven que vi subiendo las escaleras, y cuando terminé mi relato, me dijo, ¡Ay, Marco! A mí se me hace que viste al muchacho que se mató aquí en el hotel. Rápidamente le pregunté cómo había muerto aquel joven, y ella me platicó. Pues fíjate que, hace ya varios años, en la madrugada de una Navidad, llegó un muchacho que se estaba hospedando en este hotel. En ese tiempo, las escaleras no tenían barandal, la verdad estaban muy inseguras, y aquel joven subió a su habitación bien borracho, estaba muy tomado. Dicen que el cuerpo le ganó para un lado, y se cayó desde el segundo piso. Unos huéspedes lo encontraron en la mañana, todo lleno de sangre, y le llamaron a una ambulancia, pero cuando ya llegaron los paramédicos, pues aquel muchacho ya estaba muerto. Al escuchar esa historia, le pregunté si ella había conocido a ese joven, es decir, que si lo había visto antes, que antes de que le sucediera esa tragedia. Y ella me dijo, sí, ese muchacho ya llevaba varios días aquí hospedado, en dos ocasiones yo le hice el aseo de su habitación, y pues, siempre lo veía, y traía una playera negra, eso sí me acuerdo bien, siempre traía una playera negra. ¡Dios santo! Me queda claro, que a quien yo vi esa noche, era el espíritu de aquel joven, que murió al caer de la escalera, y tanto fue mi impacto al saber eso, que poco tiempo después, dejé de trabajar en el hotel, por el miedo que me daba, de volver a tener contacto con ese muchacho. Eso fue lo que me sucedió, y su programa me pareció el más indicado, para compartir mi historia. Gracias por leerme, soy Mar Colona. Una historia real, que llegó a México, a historias del más allá. De paso, te pregunto Carmen, porque en un rato, van al aire en vivo, 10 de la noche de México, una de la madrugada de Argentina, una nueva edición de historias del más allá. Cierto, mi querido amigo, vamos de 1 a 3, la hora del muerto, hora argentina, y ustedes nos pueden escuchar, a través de Facebook, en nuestra página, historias del más allá, pero también ustedes pueden descargar nuestra aplicación, mexiquense radio y televisión, y ahí, en esa aplicación, nos pueden escuchar en vivo, o nos pueden también, ver en televisión, de una, no, de 2 a 3, de la mañana hora argentina, y también lo pueden hacer, en la página, www.radioitvmexiquense.mx, donde dice, radio en vivo, ustedes le dan, 1600 AM, y ahí estaremos, de 1 a 3, escuchándonos completamente en vivo. Sí señora, y lo que vamos a escuchar, completamente en vivo ahora, es esta leyenda, de las, mujeres vampiras, las Tlahuelpuchis, ¿es así? Esta es la leyenda, de las Tlahuelpuchis, las mujeres vampiro, de Tlaxcala, y bueno, en México, tenemos una frase, muy popular, que se dice, se la chupó la bruja, se lo chupó la bruja, y es que esto, hace referencia, a cuando pensamos, que las mujeres brujas, buscan, por las noches, llevar a víctimas, víctimas pequeñas, a bebés, sobre las cuales, buscan beber la sangre, tal como, los vampiros, de otras latitudes, y de dónde viene, esta superstición mexicana, pues, casi, todas, las tradiciones, en México, tienen un origen, prehispánico, ya lo hemos hablado, antes, y viene mucho, de lo que hacían, nuestros antiguos habitantes, como eran, los mayas, como eran, los aztecas, o como eran, los tlaxcaltecas, que en este caso, eran los que habitaban, el estado de Tlaxcala, estas criaturas, son llamadas, tlalhuelpuchis, que en lengua náhuatl, significan, un saumador, luminoso, las tlalhuelpuchis, eran, originalmente, una especie, de nahuales, que tienen, la capacidad, de convertirse, en animales, y de cometer, muchas atrocidades, hoy, se les relaciona, con las brujas, las tlalhuelpuchis, son mujeres comunes, a la vista, a la vista de todos, a quienes, los dioses, les han concedido, un don, que algunas usan, de manera, muy, muy malicida, deliciosa, ellas, las tlalhuelpuchis, se enteran, de que son portadoras, de este don, al llegar a la pubertad, específicamente, cuando tienen, la primera menstruación, ahí, cuando entran, en contacto, con el potencial, de sus poderes, con el tiempo, y la práctica, logran desarrollarlos, por completo, hasta finalmente, dominar, la técnica, de convertirse, en animales, y se dice, que una vez, que una vez, que logran, tomar la forma, de un animal, que eso, hacen los nahuales, se desprende, de ellas, una luminosidad, que advierte, su presencia, aún, hoy en día, se puede, oír, el testimonio, de muchas personas, que dicen, que han visto, luces, alejarse, y acercarse, y en nuestro programa, escuchamos, muy a menudo, el que, muchas personas, ven, a las famosísimas, bolas de fuego, y de inmediato, dicen, ahí está una bruja, porque hay una bola de fuego, las tlahualpuchis, son territoriales, y a diferencia, de las brujas, en otros lados, del mundo, ellas, no conviven, ni trabajan, en grupos, no hacen aquelarres, se reconocen, unas a otras, aún cuando, presentan, su forma humana, y guardan, su distancia, respetando, el territorio, de cada una, pues son, eso sí, sumamente, agresivas, únicamente, se tienden la mano, cuando, existe, un peligro común, que en solitario, no pueden sortear, la tlahualpuchi, no ataca jamás, a sus familiares, excepto, si el secreto, de su existencia, es revelado, por alguna, pariente, o algún pariente, a otras personas, las tlahualpuchi, se alimentan, de sangre humana, pero sobre todo, sobre todas las sangres, prefieren, a las de los niños pequeños, quienes son, sus víctimas, favoritas, y a quienes, acechan, en forma de animal, o, si la situación, lo exige, en forma de neblina, escúchelo muy bien, de neblina, que se filtra, por puertas, y ventanas, bueno, para finalizar, se dice, que las tlahualpuchis, pueden usar, poderes hipnóticos, con los moradores, logrando, que se duerman, profundamente, o volver, su sueño, más pesado, para evitar, que despierten, para tal propósito, echan, su fétido, bao, si, como un aliento, a la cara, de los infortunados, se dice, que estas tlahualpuchis, aún existen, aún ahora, como les decía, vienen, muy arraigados, de la cultura, de los tlaxcaltecas, y que aún, hay zonas, donde existen, los tlaxcaltecas, y ahí, seguramente, habrá, tlahualpuchis, aún, y por eso, es que se les llaman, las mujeres vampiro, de Tlaxcala, e iniciábamos, con, una, un dicho, mi querido Héctor, muy famoso, en México, y que, se usa, muy de forma, coloquial, cuando, dices, oye, que crees, que, híjole, estoy bien enfermo, y no me recupero, creo que ya, te chupo la bruja, eso, eso lo decimos, muy a menudo, sí, o, cuando decimos, si no salgo de esto, me va a chupar la bruja, quiere decir, que, te puedes morir, claro, 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 entonces, es un dicho, muy, muy popular, y viene, de todo esto, de esta creencia popular, en general, alrededor de las brujas, en México, pero también, específicamente, de las Tlahuelpuchis, aquellas mujeres vampiro, del estado de Tlaxcala, y, de, esta zona, de los Tlaxcaltecas. señoras y señores, la leyenda que trajo Carmen Peni, en vivo, esta noche, de miércoles, numeral, miedo en marzo, numeral, miedo en marzo, comentarios por Twitter, comentarios por WhatsApp, en el 11, 27, 84, 107, 13, y como siempre, comentarios también, en tus redes sociales, ¿cómo hacen para encontrarte a vos, Carmen, y también al programa? Sí, mi querido amigo, bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo, a toda la comunidad, tan bonita que tú tienes, de verdad, bebaneras y bebaneras, son muy lindos, son muy agradables, y bueno, de verdad que, le roban a uno, pues, el querer estar más, y más en este programa, José Luis D'Amico, le mando un saludo, muy grande, también, a aquellos que me han escrito, a través de Twitter, Maxi Alarcón, un abrazo, que además, sé que nos escucha también, en Historias del Más Allá, Agus Pirra, Ariel Gauna, a todos aquellos, que están por ahí conectados, mi Twitter, ustedes me pueden encontrar, como arroba Carmen Elipef, arroba Carmen Elipef, y también en Facebook, e Instagram, como Carmen Peña, ahí estamos, nuestro programa, en Facebook, Historias del Más Allá, así es que, los esperamos, en Twitter también, arroba del más allá, guión bajo. Ahí estamos, Carmen, un gusto como siempre, próximo miércoles, volvemos, completamente en vivo. Sí, mi querido Héctor, aquí estamos a la orden, muchísimas gracias, amigos. Gracias a vos, pero antes de irte, necesitamos tu, no sé si es bendición, o maldición. Yo diría, buenos deseos, dentro, dentro de todo lo oscuro, que puede venir, esta noche, esta madrugada, que tenga usted, dulces, pero muy dulces, pesadillas. Esta noche, no se duerme, la noche paranormal, el ritual radiofónico, de todas las noches, en concepto 95.5, un nuevo aire, uniendo a todo el país, por Bebana Radio, Héctor Rossi, presenta, presenta, trasnoche paranormal, el libro, 20 historias reales, contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes, en un formato único, ya salió el libro, de trasnoche paranormal, conséguilo entrando a, www.libroparanormal.com.ar, o pedilo por mail en, quiero milibro, arroba libro paranormal, punto com, punto ar. La noche paranormal, el ritual radiofónico, de todas las noches, la noche paranormal, la noche paranormal, te vas a caer en las patas, esto Rossi, está en concepto 95.5, La noche paranormal, por Bebana Radio, trasnoche paranormal, miércoles 3 de marzo del 2021, mis queridos bebaneros, y mis queridas bebaneras, usamos miedo en marzo, hashtag miedo en marzo, en Twitter, revienten Twitter, como ustedes bien saben hacerlo, pónganse cómodos, y pónganse cómodas, porque hoy, la cena la invito yo, les contaba hace un ratito, de este restaurante español, antiguamente conocido, como el Viandas, después se llamó Mediterráneo, porque cambió de dueño, se cambió de nombre, y hoy es el Perro Viejo, según dicen, el lugar está maldito, y por eso, ningún negocio prospera, por eso, tantos cambios de dueño, y tantos cambios de nombre, Los comentarios en internet, cuentan que, el sitio engaña, porque parece una casa vieja, y pequeña, pero en realidad, utilizan los tres pisos, del inmueble, y hay muchas mesas, así que nos podemos imaginar, un lugar, bastante espacioso, y sobre todo, con bastantes recovecos, el Viandas, o Perro Viejo, tiene un pasado, bastante tétrico, un niño, muerto en su puerta, criptas en el subsuelo, fantasmas, entes que no se ven, que nadie los registra, pero aparecen después, en las cámaras de seguridad, objetos inanimados, que cambian de lugar, puertas que se abren, o se cierran solas, pisadas que aparecen, huellas que aparecen, y que nadie jamás, había hecho, aparatos eléctricos, que se ponen a funcionar, de la nada, súbitas, bajadas de temperatura, de más de 10 grados, etcétera, 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 esta reputación, del Perro Viejo, se disparó, cuando Iker Jiménez, que es un presentador, de televisión español, famosísimo, y que desde hace muchos años, está muy ligado, a las investigaciones, paranormales, y también es uno, de los que más tiempo, ha pasado, revisando los fenómenos, de este restaurante, retransmitió, su visita, al lugar, en directo, desde su conocido, programa, Milenio 3, fue, furor, en el programa, que fue emitido, en el año 2001, Iker Jiménez, se atrevió, a realizar una sesión, de Ouija, junto a su mujer, y tres compañeros, del canal, a partir de esto, recolectaron datos, muy inquietantes, pero no fue, solamente Jiménez, el que, se adentró, en el Viandas, una multitud, de expertos, en lo paranormal, se ha acercado, a estudiar, los fenómenos, que ahí suceden, investigadores, que cuentan, cómo es posible, grabar nada, porque los dispositivos, electrónicos, dejan de funcionar, de repente, de cómo sienten, que alguien, los persigue, a cada paso, que dan, o cómo algunos objetos, se desplazan, sin motivo aparente, y sin que nadie, los toque, el periodista, José Manuel García, Bautista, que trabaja, para el Correo, de Andalucía, y que también, participó, en esa sesión, de Ouija, con Iker Jiménez, dijo, que pudo ser testigo, escuchen bien, del transporte, citar errante, de una sombra, de nadie, por un patio interior, sin acceso, el periodista, y su equipo, tuvo la, entre, grandes, comillas, suerte, de poder vivir, todos esos fenómenos, paranormales, en primera persona, hay otro periodista, muy conocido, R.R. López, y también, se atrevió, a visitar, este lugar, su experiencia, coincidió, con la de otros, que antes, habían pasado por acá, y relató, como, al llegar, al último piso, del edificio, comenzó, el circo, fantasmagórico, los pasillos, estaban, gélidos, y vieron, como, unas extrañas, sombras, aparecían, y desaparecían, todas, estas manifestaciones, de hoy, tienen, su sustento, en el pasado histórico, del viandas, o del perro viejo, año, 1861, un incendio, se desata, y se lleva, la vida, de dos niños, pequeños, además, abajo del local, se encuentran, dos criptas, antiguas, año, 1936, asesinan, a un sereno, en las inmediaciones, del restaurante, 1946, justo, en la esquina, del edificio, un tranvía, descarriló, matando, a dos personas, en la década, del 50, apareció, ante la puerta, del edificio, una caja, de madera, con el cadáver, de un niño, un caso, absolutamente, irresoluto, en 1956, en una remodelación, del edificio, se descubre, otra cripta, en el subsuelo, con la fama funesta, y lúgubre, que adquirió, y que cada vez, se iba acrecentando más, en este lugar, entre 1988, y 1995, se empezaron a alquilar, habitaciones del edificio, en las que se hacían, sesiones de espiritismo, pero en 1995, una persona relacionada, con los entonces propietarios, se suicidó, y es ahí, cuando se decide, poner fin, al alquiler, de las habitaciones, en 2001, con el motivo, de la venta, del local, y del traspaso, de los dueños, se remodela, el viandas, y los obreros, sienten voces, y tienen, una extraña, sensación, de estar, siendo vigilados, y además, dicen, que hay objetos, que cambian, de lugar, sin que nadie, los toque, sin embargo, con tanto prontuario, se dice, que la zona, más terrorífica, del lugar, es el último, piso, los que han estado, por ahí, hablan de sentir, como de repente, baja la temperatura, varios grados, con respecto, a las otras habitaciones, del lugar, algo que no tiene, el más mínimo sentido, porque el piso, más alto, es el que recibe, luz del sol, directa, durante todo el día, nadie quiere estar ahí, incluso cuando, hay negocios abiertos, los trabajadores, cuentan anécdotas, sumamente extrañas, como sombras, que los persiguen, ruidos anómalos, aromas raros, una vez, el dueño actual, del restaurante, llegó, y encontró, todas las canillas, abiertas, otra noche, sintió, como le golpeaban, con fuerza, y con desesperanza, la puerta principal, la puerta de la estrada, de la entrada, digo, pero al abrirla, no había un alma, en la calle, uno de los mozos, brindó, su testimonio, también, a estos periodistas, y contó, que un día, que tuvo que quedarse, a dormir, en el almacén, porque, estaban en semana santa, y los turnos de trabajo, se doblan, esa misma noche, en la que él estaba, con un compañero, durmiendo, de repente, se abrió, la puerta, la puerta del almacén, sola, que es una puerta, grande, pesada, y de doble hoja, según describe, y no había viento, y lo más extraño, es que segundos después, esa misma, pesada, y enorme puerta, volvió a cerrarse sola, con todo esto, es normal, que los negocios, acá, no duren demasiado, de hecho, el alquiler del local, es paupérrimo, estando en pleno, centro sevillano, nadie, nadie quiere alquilar, y no, tras todas estas investigaciones, la fama del viandas, o del perro viejo, se volvió internacional, es más, el restaurante, es parada obligatoria, en la que ya, se llama, la milla de oro, de los fantasmas, pero más allá, del marketing, y las guías, de turismo alternativas, te pregunto, vos, que ya sabes, toda la historia, del perro viejo, ¿te atreves, a pasar una noche, en este lugar? El ritual radiofónico, de todas las noches, la noche paranormal, Héctor Rossi, en concepto 95.5, Un Nuevo Aire, uniendo a todo el país, por Bebana Radio, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno numeral, miedo en marzo, ya estoy listo, ya estoy lista, para la historia central, estreno numeral, miedo en marzo, suban el volumen, historia central, estreno, en el aire, esta es, la historia real, devorador, de las tinieblas, en primera persona, soy Lorenzo Martínez, escribo desde Córdoba, les parecerá irónico, recibir esta carta manuscrita, siendo que hoy día, hay mil y una maneras, de expresarnos digitalmente, pero todo esto, que ahora van a conocer, hizo que actualmente, use poco y nada, la tecnología, todo pasó, a mediados de 2015, vivía en Monte Maíz, Córdoba, digo que vivía, porque ahora me mudé, a la capital de la provincia, vivía con mi madre, y mi hermano Ariel, mi papá, aún no volvió, de comprar puchos, Ariel y yo, éramos mellizos, yo laburaba, desde pibe, pero mi hermano, se la pasaba enfrascado, jugando jueguitos de red, eso me molestaba, yo me rompía el lomo, laburando de repositor, y él, era el nene consentido, de mamá, bocha de guita, se gastó mi vieja, en una computadora para él, porque Ariel, estaba estudiando diseño gráfico, le hubiese dicho, que estudiaba para mecánico, y me regalaba un auto, en ocasiones, salía a trabajar, a las 6 de la mañana, y veía a mi hermano, pegado al monitor, y al regresar, a las 3 de la tarde, él seguía ahí, aquí viene la parte, que me cuesta redactar, siento que todo lo que sucedió, fue mi culpa, pero estaba tan encabronado, con mi hermano, que quise hacerle una broma, averigüé con unos amigos, cómo meterme en ese juego en línea, un día en el que me tocó franco, fui hasta lo de un compañero, e instalé el juego, entré a la partida, me creé un personaje, y busqué, dónde andaba mi hermano, el día anterior, había simulado interés, y le saqué información, su personaje se llamaba Solzar, y era un nigromante nivel 35, me creé un ogro, le quise poner Shrek, como el de la película, pero había cientos, así que, pensé algo truculento, me puse de Nick, devorador de las tinieblas, así, todo junto, tardé un rato en encontrarlo, varios enanos y tipos verdes, me hablaban, pero no les di mucha bola, mi plan era hacerme el piola, y luego asustarlo, hola, soy nuevo en esto, ¿me ayudás a subirme al nivel? le dije, estábamos ahí, cazando bichos, cuando me puse más picante, sabía que mi hermano, era un cagón, Ariel, sos muy bueno en esto, me gusta que seas un brujo, pero podés ser uno en la vida real, asustado, él me preguntó quién carajo era, siguiendo el papel le dije, estamos en todos lados, sé que vivís en Córdoba, la noche tiene mil ojos, al toque salió del juego, y no pude hallarlo más, supongo que me bloqueó, nos reímos con mis amigos, y desinstalamos el juego, pensé que iba a ser el fin, pero me equivocaba, al volver a casa esa noche, encontré a mi hermano leyendo, mi plan había funcionado, lo hice despegarse del vicio, charlamos un poco, pero ni tocó el tema del juego, más contento me puse al otro día, cuando lo vi salir por la mañana, yo seguía de franco, así que aproveché que su compu estaba encendida, y entré al juego a chusmear, pensé que iba a haber mensajes con otros, donde hablaba del caso, pero no, no había nada, en los chats anteriores, mi usuario devorador de las tinieblas, aparecía bloqueado, en eso me llegó un mensaje al chat del juego, de parte de un usuario, que se hacía llamar, devorador de las tinieblas 2, hola Ariel, volviste, al toque cerré todo, llamé a mi amigo, y lo recagué a puteadas, no rompas las bolas, para qué volviste a instalar eso, más enojado que yo, mi amigo me dijo que su compu no prendía, que seguro ese juego de mierda, había traído un virus, esperé a que mi hermano volviera, al verlo tocar su pc, y entrar al juego, vi su cara de culo, y le pregunté que le pasaba, muy asustado, me dijo que un enfermo, lo estaba acosando, fingiendo que no sabía nada, le dije que creía, que esas cosas eran peligrosas, y por qué no soltaba un poco eso, e iba a la vida real, y conocí a una mujer, si, seguro tenés a Pampita, en el whatsapp, no, me respondió, nos reímos un rato con eso, las cosas estuvieron tranquilas, un par de semanas, pero un domingo Ariel, vino que se le salían los humos, me acusó de haber usado su twitter, pero si apenas tengo facebook, le dije, fui con él hasta su computadora, para ver qué carajo pasaba, ahí en su twitter, estaba publicado el hashtag, devorador de las tinieblas, entrando al hashtag, no había nada, mucho menos buscando en google, Ariel borró el tweet, de ahí en más, ya ni lo vi tocar su pc, me daba pena, pero pensé que era por su bien, no sé qué mierda se había desatado, pero la cosa, se puso heavy, una noche cenábamos unos panchos con mi hermano, nuestra madre, se estaba bañando, se cortó la luz, y al instante nuestra madre gritó, subimos corriendo, pensando que se había caído, nos dijo que sintió que alguien estaba ahí con ella, respirándole cerca, tocándola, Ariel la acompañó a su habitación, yo me quedé ahí en el baño, no sentí nada, hasta que volvió la luz, y casi me defeco encima, ahí en el espejo empañado, estaba como si un dedo lo hubiera escrito, devorador de las tinieblas, la cosa siguió más pesada, el ambiente en la casa no era bueno, los tres discutíamos por cualquier cosa, a la noche, se movían solas las sillas de la cocina, las persianas se abrían y cerraban solas, había una presencia en la casa, el que peor la pasaba era Ariel, estaba pálido y falto de ánimo, me sentí la peor persona del mundo, así que le confesé todo, aclarándole que mi broma terminó el día que comenzó, que de lo otro no sabía nada, asustado vendió su computadora como si el diablo estuviese dentro, hablamos con mi vieja y decidimos buscar un cura que bendijera la casa, no sé si todo fue una ilusión de mi mente que buscaba paz, pero cuando el cura terminó todo, la casa se calmó, igual, llevándome aparte, el padre me dio unas buenas puteadas, dijo que esa envidia hacia mi hermano había sido percibida por una entidad demoníaca y me había usado para pegarse a él, la casa como dije estuvo más relajada, pero él, él era otro, él seguía abstraído, había algo que no me quería contar y se lo tuve que sacar a la fuerza, escribo esto llorando, como cuando él me lo contó, Ariel me dijo que por las noches lo visitaba una sombra, que a veces tenía los ojos rojos y en otras tenía muchos más, invitándolo a jugar juegos que su imaginación no podía concebir, dijo que salía y tenía todas las mujeres que quería, iba a bares y lo invitaban de todo, pero estaba vacío, me partió el alma, pero él jamás me culpó, intenté ayudarlo, salimos juntos y pude comprobar sus palabras, las minas se le pegaban, la gente le regalaba tragos, pero para mi hermano era lo mismo, seguía frustrado y harto, esa entidad, le estaba mojando los labios, le ofrecía cosas a cambio de quien sabe qué, intenté estar cerca de él lo más que pude, pero también tenía que trabajar, fue justo en uno de esos días que recibí la noticia más terrible, más atroz, justo un rato antes, me habían mandado a hacer un inventario en Excel, aproveché y revisé el Twitter de mi hermano porque presentía algo, su último tweet decía, devorador de las tinieblas, metí una mentira y me fui volando a casa, había una ambulancia en la entrada, empujé a medio mundo entre curiosos policías y paramédicos, mi hermano ya había sido acomodado en la cama, tenía una soga en el cuello y una carta aferrada al puño en rigor mortis, mi vieja a su lado lloraba sin consuelo, en la carta Ariel pedía perdón, decía que ya no podía más, en su tono irónico de siempre decía que se iba al otro lado a cagarlo a piñas al demonio, terminaba diciendo que me quedase tranquilo, que no era mi culpa, que esto era mejor que dejar que el devorador se llevara su alma, en los últimos años han habido al menos 6 casos más en todo el país de pibes que se suicidaron de forma similar, incluso con otros juegos, a veces solo es un chat, pero siempre dejan escrito en algún lado la frase, devorador de las tinieblas, sé que dije que soy un muy reacio a la tecnología, pero ya van varias veces que me veo forzado a buscar en Twitter ese hashtag, siempre que lo encuentro muevo tierra y mar para que sea borrado, la semana pasada, evité que una piba se matara, lo más factible que pude encontrar es algo llamado demiurgo, que según mis libros, es una entidad que engaña a los hombres arrastrándoles a la oscuridad, esto no quiero que le pase a nadie más, aunque sepamos que viviremos constantemente en la oscuridad y las tinieblas, sin objeto y sin fin, hay que tener esperanza, quise darle una lección a mi hermano por envidioso y ambos pagamos las consecuencias, abrí sin saberlo, las puertas de la más absoluta oscuridad, despertando a quien sabe qué, no importa el perdón de mi hermano muerto, yo sé que es mi culpa, y siguiendo el destino que él no quiso, sigo esperando a ser llevado al otro lado, por el devorador, de las tinieblas, esta historia es real. Ahora, tu celo es la radio. Son aplausos para vos, gracias totales otra vez, tendencia en la República Argentina en esta noche de miércoles, gracias por el numeral miedo en marzo, numeral miedo en marzo, sigan usando el hashtag, porque ya empieza el bonus, que es el programa del miércoles pasado, juntos hasta las 2 de la mañana, acá en Bebana Radio, acá en Concepto 95.5, numeral miedo en marzo, y sigan suscribiéndose a Bebana Radio, ayudanos, www.bebana.com barra, me quiero suscribir, www.bebana.com barra, me quiero suscribir, son los 150 pesos por mes, te podés suscribir con tarjeta de crédito, de débito, efectivo, rapid pago, pago fácil, desde otro país, con Paypal, con Western Union, todas las opciones, mandamos un mensaje por WhatsApp, Vector, quiero suscribirme a Bebana Radio, al 11, 27, 84, 107, 3, 11, 27, 84, 107, 3, aprovecha la rifa bebanera, que vamos a sortear el último lunes de marzo, un smartphone, Xiaomi, puede ser tuyo, compra tu rifa bebanera, también mandame un WhatsApp, Vector, quiero la rifa bebanera, al 11, 27, 84, 107, 3, señoras y señores, para cerrar este programa, mirá quien está llegando a azul, lo ves, lo podés reconocer ya, ¿no? Con esos colores, no lo puedo creer, si con esos colores así, tan llamativos, tan vivos, bueno, porque él tiene alas, tiene anteojos, tiene gorra, tiene colores fluo, tiene palabra, tiene bendición, es arroba, sento el águila, bienvenido, sento. Muy buenas noches a todos, papichurros, mamichurras, y todo lo que se venga a la mente, al corazón, a la idea, lo que sea. Vamos todavía, bueno, mitad de semana chicos, llegamos al final del miércoles, jueves, viernes, liquidamos la semana, ya medio que lo tenemos, pero para esta mitad de semana, a ver, vamos a hablar de algo, de alguien, de una fuerza, porque quiero ser lo más abarcativo posible. Vamos a hablar de Dios para muchos y muchas, vamos a hablar de el universo para otros y otras, vamos a hablar de el creador para otros, y no sé cómo catalogarlo para aquellos que creen que no existe una fuerza creadora, porque me parece que eso como engloba todo, porque yo puedo entender, no sé qué les pasa a ustedes, y también estaría bueno que cada uno diga lo que piensa, pero no sé qué les pasa a ustedes, pero yo, por ejemplo, en lo personal, creo que hay un Dios, no creo que hay un Dios estereotipado, ni un Dios encorsetado, es más, he tomado conceptos de varias religiones, porque para mí es como, si se quiere, un Dios a medida en el que yo creo, un Dios también al que yo puedo acceder conmigo, a través de mí, sin ningún intermediario, o sea, yo sé que en una buena meditación puedo acceder a ese Dios, a esa energía que me creó, y que me puede develar algún misterio, o revelar alguna información, cosa que me pasó, me pasa, y confirmo después, termina ocurriendo algo que yo vi antes, porque alguien me lo mostró, pero porque yo también lo fui a buscar, entonces, también entiendo a aquellos que del otro lado son fervientes, devotos, de la religión que estén siguiendo, y obviamente no vamos a, nombramos a todas y a ninguna al mismo tiempo, para que todos se sientan parte, pero sobre todo quiero hablar, quiero hablarle, quiero que le hablemos a aquellos que dicen, no hay nada, nada, somos producto de la evolución, la naturaleza, somos un organismo, somos una masa de carne, sangre, órgano, nos morimos y se terminó, listo, fin, punto, no hay nada más, bueno, hay una fuerza, porque yo incluso, cuando me topo con alguna, hay un mosquito adentro del estudio, cuando me topo con alguna de esas personas, cuando me topo con alguna de esas personas, también me interesa mostrarle, que en esa teoría, o digamos, en esa mirada, donde evolucionamos desde algún lugar, hubo una chispa creadora, y así, está bien, tenés razón, igual hubo algo que hizo, no puede ser caso, y prendió, exacto, entonces, hay algo, es mi punto de vista, pero me gustaría escucharlos a ustedes, bueno, primero vos, sé tú que tenés, como mucha experiencia, habiéndose de sacerdote, pero que no te quedaste solamente, con la mirada de la iglesia católica, ¿no? digo, para vos, ¿quién es Dios? o cómo, ¿dónde está Dios? o cómo accedes a Dios? en los personales, este, mi definición, más así, global, es la fuente de toda vida, en todo espacio de vida, realmente, y ahí sí, pluralizo, de un partido de fútbol, hasta ir a pescar, estar tranquilo, en el silencio, estar con mis hijos, el amor de mi esposa, el amor de mi familia, qué sé yo, la historia que tengo, de haber compartido, con mis compañeros de primario, secundario, de la facultad, todo en toda mi historia, en todos los momentos de vida, tengo un contacto estrecho, y profundo con él, pero donde también encuentro, un contacto vinculante, y personalizante, y humanizante, en todas las decepciones, frustraciones, situaciones de muerte, dolor, pobreza, soledad, hambre, todas las cosas que pasé, y para mí, vuelvo a decir, se resume, en esto que, es mi bandera, digamos, personal, y que hasta Henry, lo ha tomado, en las expresiones, que me ha mandado, y lo puedo también decir, de Maxi Alarcón, que me ha bautizado, y me encanta eso, del loquito de la vida, con esto, que es primordial, esencial, elemental, y que está, en toda la historia, de la humanidad, y antes de que la historia, de la humanidad, empezara a rodar, la vida, para mí, es el factor, que le da, esencia, existencia, contención, y trascendencia, a todo lo que somos, y hacemos, o sea, cuando vos, planteas una persona, cualquiera sea la vocación, la profesión, que aquello que hace bien, y con profundo amor, con profundo vocación, trasciende, entonces, ves que otras personas, también se apropian, y tienen empatía, con aquello que, este individuo generó, digo, si vos pudiste, en algo tan, tan, pequeño, porque él no deja, de ser pequeño, que es en el tiempo, medido, cronológico, previsible, que tenemos ahora, trascender, como no vas a trascender, después de todo, de toda tu existencia, eso es lo que a mí, nadie me lo respondió jamás, cuando me he enfrentado, a situaciones, este, de personas que son gnósticas, personas que son ateas, me hicieron, famosas preguntas, digamos, de casa de ratón, o casa de bruja, que yo no entré, porque en definitiva, no es una cuestión racional, o intelectual, es profundamente, una situación emocional, y una situación vital, lo que yo trato, de transparentar, o traducir, o transmitir, o compartir, porque esto no es debatir, ni así, ni un tipo de apologética, cuando en este caso, una persona como vos, y como otros, que me están escuchando, me invitan a hacer, un acercamiento, a el misterio, a la persona, de Dios, o todo lo que confluya, en torno a esa realidad. ¿Qué le pasa a Zul? No, me gustó, me gustó, ¿y qué le pasa a Zul? Me cuesta un poco, entender por dónde entrarle, a este tema, justamente, porque es enorme, y súper abarcativo, y se han escrito, ríos de tinta, y se ha hablado mucho, sobre esto, en diversos ámbitos, y creo que, que es una pregunta, que todos nos hemos hecho, en algún momento, de nuestras vidas, ¿creo en algo? ¿En qué creo? ¿O en qué no creo? Yo no sé si soy devota, de una religión, no tengo un rito, no tengo un culto, pero, sí me pasa, esto, que me parece que, le pasa a muchas personas, de sentir que, bueno, hay un terreno incomprensible, en la existencia humana, como, sí, o sea, puedes decir, que lo que sentimos, lo que vivimos, lo que recordamos, son un montón de, cables eléctricos, en nuestro cerebro, y, cuestiones físico-químicas, lo puedes enfriar, por ese lado, que quizá es cierto, obvio, ¿no? De hecho, la cantidad de papers científicos, lo acreditan de esa manera, pero, al mismo tiempo, digo, bueno, pero, hay algo más, o sea, las sensaciones, y, está bien, me diste toda esta explicación, pero, después hay algo más, hay algo más que todavía no terminamos de cerrar, hay algo más que todavía no terminamos de agarrar, de comprender, esta cosa de, por ejemplo, decir que el universo es infinito, y decís, bueno, y podés explicarme con cálculos matemáticos, y con fórmulas, como un planeta choca contra una galaxia, y como la órbita de Plutón, no sé qué, pero hay un punto en donde la ciencia llega, bueno, y después, y después Dios, digamos, ya está, y después, a partir de acá, y qué sé yo, no se explica, o por lo menos no hemos llegado al punto de poder entender, las angustias humanas, los vacíos, y no seré devota de alguna religión o de algún culto, pero por lo menos sé que soy devota de la literatura y de la poesía, y la poesía tiende justamente a meterse en estos recorreros, y a intentar llenarlos con palabras también, por supuesto, las palabras quedan cortas, todos los inventos humanos quedan cortos para comprender esto que nos trasciende, y aprender a vivir con eso, aprender a vivir con un vacío que no entendemos, aprender a vivir con una oscuridad que no podemos asir, que no podemos agarrar, que no le podemos dar nombre siquiera, que muchas veces son cosas hermosas, y son lo que algunos catalogan como milagros, y muchas veces no, muchas veces son angustias, son depresiones, son oscuridades, son miedos, son cosas muy turbulentas que también tenemos adentro, y que tampoco comprendemos. Bueno, queremos invitarlos a ustedes, a vos, numeral miedo en marzo, numeral miedo en marzo, a contarnos tu mirada de Dios, pero antes de cerrar el programa, la bendición de Alejandro Centurión. Hoy vamos a entrar, adentrarnos con vos, con vos, con vos, con él, con todos, en una dimensión, que a lo mejor pueda generar cierta tristeza, uno recuerda a todas las personas que ya nos han precedido, y que se anticiparon, en el camino de la luz, de la vida, de la eternidad, de la trascendencia, como quieras llamarlo, desde el vacío material, bueno, y cuando nos hemos enfrentado a la novedad de que fallecieron, porque en este tiempo de pandemia hemos escuchado muchas veces, cerca nuestro, y tal vez nos ha tocado en reiteradas veces a nosotros escuchar que falleció aquel, aquella que conocimos, nos queda la sensación de un último abrazo no dado. Ese último abrazo, es el abrazo que queremos brindar ahora, en este momento, porque hablar de lo divino, hablar de Dios, hablar de la vida, es hablar de aquello que nos tiene que completar, que nos tiene que dar plenitud, no que nos tiene que venir a tirar abajo. Pensá en ese último abrazo, pensá en esa persona, en esas personas, y a lo mejor, ¿quién te dice, no? Que esa necesidad, esa pregunta, esa inquietud, ese vacío, que no logra encontrar su plenitud, en vez de último abrazo, terminará siendo, en algún momento, en o fuera de la historia, el primer abrazo, que nos vincula al amor verdadero y eterno. Que ese amor verdadero nos abrace, para poder descansar esta noche. La bendición de Alejandro Centurión, en la noche del miércoles, sigan usando numeral miedo en marzo, numeral miedo en marzo, ya viene el bonus, se quedan hasta las 2 de la mañana, acá en Concepto, y acá en Bebana Radio, y vos en un rato, con Ari Palucci, el exprimidor. Exactamente, a las 6 de la mañana, siestita, y de la mañana.